wey mi gente buenas bendiciones para todo pasó la semana santa y gracias al señor estamos estamos aquí de nuevo gloria a él y vengo a hablar de la semana santa desde otra perspectiva desde otro ángulo desde otro punto de vista y es que siempre en la semana santa he podido ver que las personas todo o sea la persona no todos utilizamos esta semana para vacacionar para irnos claro que están lo que pueden y lo que no aún aquellos que no se van porque cogieron vacaciones en otra época del año la tienen planificada para otra fecha se quedan en su casa tranquilo relax qué pasa al quedarse en la casa no publican foto no ni hablan de nada se fueron de crucero para decirlo de una forma así o cosa me fui de crucero claro te fuiste de crucero cruza de la habitación a la cocina de la la cocina va a la sala de la sala fuiste a la marquesina eso le llaman crucero cruzando en la casa fifa fifa pero no 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 checha ya en serio y aunque se oiga en serio también seguimos en esa misma actitud de relajo checha chévere y el tema del cual quiero hablar que se utiliza mucho en la semana santa es un síndrome un virus yo lo llamo también desde otro punto de vista un echavainismo claro que sí sabe porque el echavainismo o ese síndrome o ese gran mal que todos tenemos lo usamos siempre no es que sea semana santa cuando este virus se activa más este virus se activa más y se prolifera más porque este síndrome de echavainismo se da a raíz de que como me voy a vacacionar tengo que demostrar que me fui para equi playa para equi risor pero el síndrome no solamente se da en semana santa este síndrome este espíritu lo usa todo el mundo nadie se escapa yo no me escapo yo no estoy exento a este virus a este síndrome o a este espíritu como usted lo quiera llamar pero yo le he apodado le he llamado el espíritu del echar vainismo si echamos vainismo con todas las vainas que dio no da nos regala con las cosas materiales sobre todo echamos vainismo porque si no tuviéramos nada de eso no echáramos vaina el echar el echar vainismo es que si yo tengo por ejemplo por ejemplo yo nunca he visto por ejemplo un ejemplo de varios que voy a poner yo nunca he visto a alguien que ha echado vainismo con un alcatel de los chiquito de los 101 ya eso no porque eso no tiraban foto pero analice fíjese ninguna mujer se tira una foto frente a un espejo con un celular malo siempre tiene que ser con un celular de muy buena marca y se la tira ahí coge su posecito saca su piquito y se tira su foto porque tiene que ser frente al espejo una pregunta usted cree que eso es a lo loco no eso es pecha vainismo para que la marca de su celular se refleje se refleje en el espejo y así se pueda ver la marca del celular también se tiran una foto en una jipeta si vamos de viaje se echa vainismo en el aeropuerto al pasaporte con el pasaje eso echa vainismo que más echa vainismo los políticos echan vainismo cuando hacen sus obras que la hacen con el dinero del pueblo y le corresponde hacerla pero echan vaina diciendo que en su gestión se hizo tal o cual obra otra gente más que tiran que echan vainismo los dueños de negocios promocionando sus cosas echamos vainismo en la religión los cristianos también no están exento a eso sobre todo los líderes poderosos que hacen alarde de que tienen grandes ministerios eso es chavainismo ese espíritu está en todas las sociedades mire no se escapa ni cojo ni manco ni ciego ni tuerto ni mudo no se escapa ni blanco ni alto ni negro ni amarillo todo todo echamos vainismo los artistas uff ahí es que más en la tiradera con que lo mío es natural que yo tengo mi flow que tengo mi esto que tengo lo otro eso es un espíritu de chavainismo entonces en semana santa este síndrome este virus más notorio es más visible porque como te decía tú sabes me fui de resort me fui para las playas me fui de crucero no cogí vacaciones aquí me fui para otro país para otro sitio entonces a esto yo llamo el espíritu el espíritu de chavainismo el espíritu de chavainismo si tenemos posesiones materiales que hemos logrado tenemos que dios no ha bendecido con esto va atribuimos esa bendición y perdón tomamos una foto taquiti y la subimos y decimos para que el todo el mundo vea que claro está a esto yo llamo el espíritu de chavainismo el síndrome que se usa siempre pero que ahora está siendo o fue más usado en semana santa siempre en la semana santa se da este caso de que este síndrome prolifere más que si las habichuelas que se hicieron que si mándame las habichuelas mándamela con dulce y así sucesivamente pero es serio el síndrome es serio porque si no tuvieramos nada de esto de exhibir y de echar vaina para que los demás vean viviéramos más tranquilos más rilas más en paz pero mire cójalo como te quiera usted puede cogerlo como quiera quiera analícelo a ver si es mentira o es verdad lo que estoy diciendo y cualquier otra de ahora en adelante yo voy a cuando suba esto usted de ahora en adelante va a decir ezequiel o corombolón una de las cosas con la que más se echa vainismo tal o cual cosa con los carros las mujeres con los celulares con la ropa con la posesión a veces con poner el lugar donde estamos la ubicación también y a veces si no la ponemos pero hacemos una foto donde se pueda ver el hotel o la playa o la localidad que diga bienvenido a las terrenas bienvenido a hard rock café bienvenido a a boca chica santo domingo si estamos en los países como le llaman nueva york parís colombia medellín guatemala el salvador nicaragua españa tío la tierra la madre tierra españa también hacemos cosas para que la gente vea que nosotros también viajamos este es el espíritu de chavainismo no estamos exento ni no podemos salir de eso para nada hay espíritu de chavainismo te echo fuera de mi vida mentira no puedo porque que eso está inherente eso está en nosotros algo que lamentablemente ya no se puede vivir sin eso señores quien me diga eso de que no se puede vivir sin echar vaina es un mentiroso que yo me quiera vestir de puritano y decir que que no que yo no me yo no publico tal o cual foto porque la gente crea que yo estoy echando vaina mentira suyo mentira mío mentira de sataná mentira de todo todos 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 hacemos es muy raro muy raro aunque también todos tienen los chavainismos tienen su nivel también claro pero venga acá entre los millonarios tutumpotes como se dice ellos chavainismos mira lo que me compre mira el juguetico que me compre un mustang un lamborghini mira el penthouse que me tú ves eso en el nivel de esa gente eso es chavainismo entre ellos los pobres que no pudieron ir a la a la playa ni pagar un resort cogieron su piscina y dijeron semana santa 2018 aquí en la casa porque no pudieron ir pero tenían su piscina como dice el dicho pero tenemos planta entonces eso también es un nivel de chavainismo bueno quise compartir esto porque cosa mía lo que era tú sabes que a uno se le mete rututú pero no deja de ser cierto y de ser real esto que le estoy hablando pero que el espíritu de chavainismo es el espíritu que está acabando con todo el mundazo Con todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo quiere chavainismo Así que ya tu sabes A lo con Comedimiento A lo con prudencia Bueno Zafa espíritu de chavainismo Que se ha infiltrado En todas las clases sociales En todas las esferas Y todo el mundo, el mundo entero El mundo entero Políticos, líderes religiosos Líderes comunitarios Empresarios El más mínimo ser humano Que habite sobre la paz de la tierra Echavainismo Nos vemos en otra próxima edición Dale like si te gustó, si no, no me importa Pero quise compartirlo contigo Dios te bendiga Nos vemos, no fue tan espiritual Pero si Da De que pensar, oiste No lo hice De que no En esta ocasión no